para qué sirve la filosofía a la pregunta por la utilidad de la filosofía se han dado ya muchas respuestas pero en general se suele desestimar el valor de la misma para contestar esta pregunta construyo sobre la base de que toda nuestra vida es interpretación es decir que el mundo no es algo en sí sino que depende de los lentes con los que miremos por lo tanto nuestra visión deja de ser algo pasivo para convertirse en una fuerza activa el observador modifica la realidad observada y esto ya fue demostrado por la física cuántica entonces la realidad no es algo objetivo sino subjetivo la filosofía es una herramienta del pensamiento que nos permite cuestionarnos sobre todo lo que sabemos nos permite dudar y repreguntarnos sobre lo ya establecido gracias a la filosofía nos podemos dar cuenta de que estamos observando la realidad a través de nuestros lentes a través de nuestras ideas al tomar conciencia sobre estos lentes tenemos la posibilidad de cambiarlos por otros es decir que la filosofía nos permite realizar un cambio sobre la manera en que vemos al mundo y como el mundo no es más que lo que nosotros interpretamos de él al cambiar nuestra interpretación también cambia nuestro mundo así que en principio podemos decir que la filosofía es una herramienta mediante la cual podemos cambiar nuestro mundo nuestra realidad hay algunos pensadores que defienden la idea de que la filosofía es un ejercicio puramente mental que no tiene repercusiones sobre la realidad física sin embargo nuestro accionar está guiado por la forma en que pensamos por ejemplo si pensamos que la muerte es algo malo lloraremos cuando alguien muera pero este accionar está guiado por el concepto que tenemos de la muerte si de repente nuestro concepto de muerte cambia y es vista como algo positivo entonces la muerte ya no tendría ese halo de tristeza ya que al cambiar nuestra manera de pensar también cambia nuestra manera de actuar por lo tanto veo en la filosofía una herramienta muy poderosa con la que podemos cambiar nuestra realidad ya sea para bien como para mal eso dependerá de las ideas que formemos ahora bien este cambio de paradigma que se da en el individuo gracias a la filosofía no sólo impacta en él sino que se extiende poco a poco al resto de la humanidad de esta manera los niños que van llegando al mundo en lugar de ser formados por esas viejas ideas y conceptos comienzan a ser nutridos por esta nueva visión del mundo por lo tanto queda claramente expuesto el sentido y la utilidad de la filosofía como así también su alcance no siendo simplemente un juego de preguntas sin utilidad como algunos nos quieren hacer creer sino que guarda en sí misma la capacidad de cambiar completamente nuestras vidas y la de toda la humanidad y al cambiar el comportamiento de la humanidad eso impacta directamente en los animales las plantas el aire el agua el mundo